Nuestras leyes ordenan al Estado procurar la protección y cuidado del medio ambiente con criterios y mejores prácticas de eficiencia en el uso de energía, el uso de recursos naturales, baja generación de residuos y emisiones, así como la menor huella de carbono en todos sus procesos. En materia de electricidad, se disponen obligaciones derivadas de la instalación de tecnologías de generación limpia. La actual política energética mantiene un escenario adverso para el cumplimiento de los objetivos y compromisos suscritos por el país. Indispensables en las acciones que la comunidad científica ha calificado como urgentes para reducir el riesgo de eventos climáticos que ya afectan la vida de millones de personas. Es imperativo entender que los combustibles fósiles no pueden ser parte del futuro de nuestro país. En Movimiento Ciudadano, buscamos generar condiciones que otorguen un mayor impulso a la transición energética, enfocados en la reducción sostenida y palpable de la huella de carbono en la generación eléctrica. Hemos propuesto de la mano de expertos una iniciativa que robustece la ley de transición energética para prever el incremento gradual e irreversible de la participación de las energías limpias, reducir la generación de emisiones contaminantes y la sustitución progresiva e irreversible de combustibles fósiles altamente contaminantes y que los generadores que producen electricidad con energía fósil estén obligados a sustituir gradualmente y de manera irreversible sus instalaciones por energías limpias. Lo anterior logrará políticas públicas eficaces en materia energética, allanando así el camino para el complejo proceso de transición hacia un nuevo trato verde. Movimiento Ciudadano